Tras una semana de advertencias a modo de recordatorio en papel, la zona ahora es desde hoy una realidad en varias rúas de la zona sur de la ciudad que hasta la fecha eran un oasis en medio del aparcamiento previo pago que reina en Compostela. El panorama desde hace días es todo el contrario en Doutor Maceira o Avenida de Ferrol, de la gran dificultad que imperaba para encontrar plaza al vacío provocado por la delimitación azul. Los pocos que acceden a pasar por caja hablan de injusticia ante la poca oferta gratuita existente y denuncian la problemática que supone el sistema rotatorio de dos horas. Eu non son desta zona, veño aquí algo puntual, a min de rebote veume ben porque está libre porque hai que pagar. Entón, a miña sorpresa é que hai un montón de sitio libre porque hai que pagar. Antes era inviable aquí porque estaba ocupado por la xente que vivía aquí. De rebote beneficieime, ora, non me parece ben que cada vez haya máis zona de pago o que debería haber é uns aparcamientos públicos nas zonas da cidade, pues con un autobús lanzadero o que sea, o sea, un servicio para que a xente veña a Santiago a facer as cousas, a comprar, a mercar. Non solo é que teñas que pagar, non solo é eso, porque as dúas horas é forzada o movimento do coche, co cal, depende as gestións que teñas que facer, non che dá tempo. O sea, se queres ir tranquilamente de compras ou facer gestións de notaría, do que sea tal, de compras, pois non che dá tempo porque igual, vale, tes que pagar, vale, pero as dúas horas tes que estar pendiente porque tes que irte a outra zona, na misma zona non podes ter aparcar. Pagamos un impuesto de circulación solo para eso, la zona ahora non é algo que a mi pensar que é ilegal, non lo veo razonable, non hai unha zona que este libre de parquímetro ni nada, aparte que é unha concesión a unha empresa privada, donde entonces o impuesto de circulación para que vale? Porque o impuesto de circulación supuestamente viene todo para eso. Ahora temos que aparcar moito máis longe, pois un poquinho máis adiante, que suele haber algún aparcamiento, sí, moito máis vacío, porque claro, se hai que pagar, tú si queres estacionar todo o día non podes, igualmente fanxe mover o coche cada dúas horas, entonces, é que si tes que traballar ou tes que ir a casa ou así non podes deixalo, porque como tes que rotalo cada dúas horas. Bueno, pues, pues ahora me veo obligada a buscar un garaje, porque antes lo dejaba en la zona blanca y ahora pues a buscar un garaje porque sale máis caro pagar la zona azul, difícil, están muy mal construídas los garajes aquí en Santiago. E todavía hai quien non se ha enterado de los cambios e hoxe recogerá su coche con recado. Seis denuncias llevaban a media mañana los vigilantes de la hora.